¡Hey! ¿Cómo están, fieles amantes de la leche? El día de hoy, demostraré una partida utilizando la mira térmica Naren of Breakout, ya que fui capaz de poder matar a un tier 6 que la andaba, dando por resultado que matara medio server yo solito, ya que mi compañero, como siempre, ya estaba muerto. Pero ya sabes que no me gustaba mucho, así que comencemos con el gameplay. La partida comienza, pero esta vez no es del principio, ya que esta partida no tenía para nada planes de grabarla. Estaba simplemente jugando con mis amigos una partida normal de Chile en granja bloqueo, ya que estoy queriéndole perder el miedo ya que este es el mapa menos favorito para mí, debido tanto al poco loot que te da, como al alto riesgo, ya que este mapa considero que es más difícil que armería. Pero eso cambió cuando me encontré por segunda vez un documento secreto en este mapa, y también al enterarme de que puede haber un máximo de 6 personas, bueno, no 6 personas, 6 equipos en el mapa. Es por eso que hoy decidí meterme en matar personas, y por suerte, como pueden ver, me encontré la mira térmica dentro de un brother que yo maté. Le robamos todo el loot, que por cierto, era tier 6, menos su casco, que por alguna razón era tier 4. Pero igual si hubiera sido tier 6, de dos tiros lo podía haber matado. Debido a que ya saben que siempre utilizo la SKS, o bueno, mayormente la estoy utilizando, y pude matarlo muy limpiamente con esa área. Ahora sí, empezamos con el gameplay de verdad. Comenzando, buscando mis primeras víctimas, mientras utilizo la mira térmica. Mi primera víctima fallece justo al instante de que yo lo logro divisar, mientras que escuchaba más disparos, y tenía que asegurarme de que no hubiera nada más. Así que lo venimos al borde, y lo que estoy viendo para la zona, observo que el brother está por ahí. Pero yo, al tener mira térmica, tenía que usarla. Así que a pesar de que lo estaba viendo, tuve que ponérmela y empezarle a disparar. Que por cierto, si ven que le disparé mucho, es porque tengo demasiado lag. Y al tener demasiado lag, tenía que asegurarme de que sí o sí muriera. En lo que yo estaba disfrutando de mi mira térmica, alguien me empezó a disparar desde atrás. Aunque me di cuenta que tenía balas muy malas, debido a que casi no me hizo nada. O bueno, ando tier 6, así que aunque fueran buenas balas, no puede ser mucho. De ahí, mi equipo le está disparando a un brother. En lo que le dispara, yo diviso a otra persona, así que me pongo en posición para poder matarlo. Que por cierto, solo quedábamos 2 de mi equipo. Habíamos sentado principalmente 3, y aquí pueden ver cómo le doy un hecho al enemigo que estaba justo enfrente de nosotros. Y sí, como les decía, mi compa murió al principio, y mi otro compa acababa de morir justo en este momento que están viendo. Así que yo decido ya huir de esa zona, ya que no me quería enfrentar a otro brother que también tenía mira térmica. Porque sí, si no lo mencioné antes, el pana que mató a mi primer compa, él tenía mira térmica. Y el pana que acaba de matar a mi compa, o sea, si al segundo, también tenía mira térmica. Básicamente, estábamos en un enfrentamiento que iba a ganar el que mejor casco tuviera, ya que sí o sí, él iba a apuntarme a la cabeza, y yo también. Por suerte, logré ir bastante, y me empecé a enfrentar con los bots cuando me percató de que atrás de mí, justo atrás de mí, alguien también estaba peleando con bots, poniéndome muy nervioso, debido a que yo tenía mucho peso encima. Todo esto porque también andaba en mi inventario un tier 5 de otro pana que yo había matado. Mi necedad de querer ganar mucho dinero, a pesar de que ya soy millonario, hacía que evitara que yo mismo tirara mi fucking tier 5. Estaba necio de que sí o sí tenía que extraer con los dos chalecos que tenía en mi inventario. Así que estaba completamente dispuesto a pelear con el brother si me aparecía por acá. Lo que yo no sabía es que tenía pocas balas para este momento. Por suerte, en todo este trayecto que me realizo en este momento, el brother no me llega a alcanzar. Aún no sé por qué. Creo que se iba moviendo lentamente observando cada rincón si yo estaba escondido en algún parte. El tiempo avanzaba y ya quedaba muy poco tiempo para que pudiéramos extraer. Pero el que estaba más fregado era él, debido a que él estaba prácticamente en otro lado del mapa. Porque sí, en este mapa, como les mencionaba al principio, normalmente solo aparecen seis equipos máximos. A veces aparecen solamente cuatro. Y en modo bloqueo es mucho mejor debido a que no aparecen impostores. Entonces, nosotros al principio de la partida sabíamos que habíamos matado a todo mundo de nuestro lado del mapa. Solo nos quedaba un brother que fue el que mató a mi compa. Que ahorita, mientras lo menciono, sí, el brother que quedó fue el que mató a mi compa, siendo básicamente un brother que apareció en nuestro lado. O sea, que él también tenía la misma extracción que yo. O sea, sí, que él también puede ser que no me andaba cazando, sino que él quería llegar sí o sí a la extracción. Cosa que pues nunca podremos llegar a saber. A mí me pueden ver viendo para atrás siempre y cada momento porque yo sabía que él estaba atrás de mí. Estaba demasiado nervioso y no se imaginan cómo tenía el corazón. Quería sí o sí extraer esta mira térmica porque costaba mucho. Y para los que se pregunten ¿por qué no la metí a mi caja fuerte o mi caja antiblindada? Bueno, la explicación es fácil. El brother que me maté yo y le robé su mira térmica prácticamente estaba de paquete porque me parecía el signo de que era un suministro. Por ende, no podía meterla a mi caja fuerte ya que los objetos que son suministros, básicamente, si son nuevos o te los acaban de regalar, no puedes ni venderlos en el mercado ni meterlos en tu caja fuerte. En lo que ya estaba llegando a la extracción me empiezan a caer un montón de mensajes de un seguidor por Discord que fue un error mío no haberme muteado o no haber activado el modo no molestar antes de empezar la partida. Bueno, al momento de encontrar semejante cantidad de loot así que no culpo para nada a mi compita. Igual, el compa lo quiero mucho ya que él me está mandando los videos para los próximos videos que les traeré de información sobre el mapa. Aquí veo un bochito un bochito que estaba atrás pensando que era la persona real pero por suerte me percaté que no era real lo cual significaba que el compa enemigo aún seguía bastante atrás. Estaba bastante nervioso y creía que no iba a llegar a la extracción más que todo porque ya no tenía balas. Al revisar los cargadores me di cuenta que mi M10 tenía básicamente solo dos balas y mi M4 que conseguí tampoco tenía tantas por no decir que estaba prácticamente vacío el cargador y no tenía cargadores extra. Pero por suerte llegué a lograr hasta la extracción tirarme al suelo justo antes de que el compa me viera ya que empezó a tirar granadas y a pelearse con otro bochito pudiendo lograr hacer la extracción y saliendo victoriosos de esta partida llevándonos un total de más de un millón de coins. Así que acuérdate de suscribirte a este canal si te gusta este tipo de contenido y nos veremos el día de mañana. Chao mi bro.